Alguien duerme en mi, alguien estuvo aquí No se que sentir y no soy de mentir Yo solo se que duele y no lo pude ver Deja de seguirme y perdoname Perdoname, no quise componer Otra canción para ti otra vez Yo sé que no te gustan los cumplidos Eres la perra que mató a Cupido Querubín, estabas tan acostumbrada a mí Que cuando te hartaste lo que hiciste fue partir Hablaste con Lucifer y cuspiraste con Gabriel Y aún estando frente a Dios engañaste a tu serafín Jehová me regaló un conejo y lo maté Se sintió tan bien, perdóname No quise ser el que acabara con la infancia Que niñez de él, oh yeah Alguien duerme en mi, alguien estuvo aquí No se que sentir, no soy de mentir Solo se que duele y no lo pude ver Deja de seguirme y perdóname Ángel no es inocente Fija en normalidad, pero está demente Que con toda formalidad ya es algo recurrente Que lo le con sinceridad del alma, cuerpo y mente Para la posteridad quedó mi suerte y soy un desastre Pues te encuentro un sastre para diseñar un traje con color celeste Para disimular las bachas de sangre que traigo y su peste ¿Me entiendes? Porque sinceramente yo no entiendo Lo único que quiero jugar es Nintendo Y escuchar el soundtrack de Pueblo Lavanda Y morir en el intento Le pedí a mi alma que abandoné mi cuerpo Y le pedí a Dios que se apiade de mi alma Escribir y componer es lo único que me da aliento Y que vea mi trabajo es lo único que me trae calma Yo ya no me voy a enderezar Del abismo en el que he creído no se puede regresar Por tiempo que me quedas en plegarias Terminé en una tragedia de mis obras literarias No me voy a enderezar 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 Me voy a enderezar No me voy a enderezar De mi cuerpo En gew shock Lembre Viejoo F gemeinsame Viejoo Check Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.